Muy buenas tardes amigos de Canarias TV, estamos en Elías Figueroa Estamos todos muy molestos porque nos cambiaron el estadio Falta respeto, nos pasaron a todos por ahí mismo Y yo creo que eso no podemos permitirlo Esperamos de todas maneras que ganemos Así que ahora vamos a empezar a ver qué piensa la gente ¿Cuál es su nombre? Jorge Olivares ¿Qué le parece que nos hayan cambiado para acá? Mal, 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 más encima hablan de seguridad y todo Los buses los tiraron por arriba con toda la barra del Colo Colo a la vista No sabían los carabineros, no sabían por dónde tiran Esto está más arreglado que el sorteo de la Copa Chile Hay manos en Guantá que metieron manos aquí ¿Sí está cuestión? Es penca Es como una ventaja igual este mal de localidad Por la cancha, por la gente, por el ambiente Estamos aquí como siempre Alentando a San Luis Hay que saber informarse Y cuando uno va a criticar Tiene que estar como atento a escuchar todos los puntos de vista y todas las opiniones No se pasan Son unos pero sinvergüenza Tuvimos apoyo en San Luis De la directiva, dirigente, no sé quiénes son Ni los conozco y me gustaría conocerlos tampoco La gente que Don Quillota Que seamos 1200, 1300 Tiene que haber un respeto único por la gente Pasarnos a llegar a la gente Y con la gente no se juega Hay directiva que no lo defiende Yo como dueño de caso Tengo que defender lo mío Vamos a sacar a los jugadores Que no están solos Que saquen esto adelante Que el cuerpo técnico que viene Tirarlo para arriba Nada más Apoyarnos Y que la directiva no se siga equivocando Por favor Que no se siga equivocando Porque ellos son los que se han equivocado No la gente que yo está No la gente que yo está Hemos sufrido mucho por estar acá Sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay loba No hay loba Pero no te enamoras Me ignoras Yo sé que tal vez No lleno tus expectativas Que bebes tequila Yo se lo desafío También sé Que yo tomo la iniciativa ¿Cuál sería para usted El jugador del mes? Hasta el momento El Serino ¿Qué meses? Por el Sagredo De Paul De todas maneras Con el Tuto Brian Vivero Brian Vivero también Vivero Gastón Sirino El peruano El Sirino 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 El Champ El Tuto Parafina No, Chispa Taro Marco Strada Sirino Por el Sagredo Hemos perdido 1-0 Nuevamente una pérdida La gente está muy triste Muy indignada también Chiquillos Mucha fuerza para ustedes Por favor Si están dando su 100% Ahora den su 200% De verdad lo necesitamos Y bueno Nos vemos en el próximo Pinto Pina Porque a pesar de que No estuvimos en el Lucio Sí, nosotros fuimos locales Como siempre Así que eso Nos vemos en el próximo partido Y el jugador del mes Es Gastón Sirino Estamos aquí con el jugador Me he escogido Por la propia gente Ahí en la tribuna Gastón Sirino ¿Cómo estás? Un poco triste Por el resultado Pero no queda otra Que seguir adelantada La gente Me ha tratado re bien Y te he agradecido de eso Bueno, aquí hacemos Entrega del premio Nuestro nuevo juiciador Que se llama En su plete Ellos son Suplementos Para deportistas Así que ahí tienes Tus mochilitas Con unos productos dentro Y un shaker Ahí está la colera Eso Bueno, felicidades Gastón Alquilado 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 Alquilado